Familia real en vivo, la foto de Queen convenció a Meghan, y Harry Fern de que estaba en contra de ellos. Para dar la bienvenida a 2020, el Palacio de Buckingham publicó una imagen de la reina Isabel II, el príncipe Carlos, el príncipe William y el príncipe George. Si bien la imagen muestra a los que están directamente en línea con el trono británico, un autorreal ha afirmado que la imagen hizo que Harry y Meghan cuestionaran su posición en la firma. Andrew Morton, escribiendo en su biografía no autorizada, Meghan, una princesa de Hollywood, afirmó, la pareja real sospechaba que toda la institución estaba conspirando contra ellos. Como lo vieron, la evidencia estaba a su alrededor. El código tácito era sencillo, el futuro de la monarquía estaba asegurado, con o sin Meghan y Harry. Días después de que se publicara la imagen, el duque y la duquesa de Sassex anunciaron que se retirarían de sus deberes reales. El príncipe Carlos envía un mensaje críptico al príncipe Harry en una carta abierta a sus dos hijos. El príncipe Carlos mencionó a Harry, y al príncipe William en un ensayo que escribió para instar a las generaciones mayores a dar un paso al frente, y tomar medidas significativas para abordar la crisis climática. En su carta, el príncipe de Gales recordó el compromiso de su familia con el medio ambiente durante las últimas seis décadas. Escribiendo para Newsweek, dijo, como padre, estoy orgulloso de que mis hijos hayan reconocido esta amenaza. Más recientemente, mi hijo mayor, William, lanzó el prestigioso premio Artsot para incentivar el cambio, y ayudar a reparar nuestro planeta durante los próximos diez años identificando e invirtiendo en tecnologías que pueden marcar la diferencia. Y mi hijo menor, Harry, ha destacado con pasión el impacto del cambio climático, especialmente en relación con África, y ha comprometido su caridad a ser cero neto. Música 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 Música